Todavía no ha llegado la hora para hablar de eso. Vamos a hablar, pero todavía no ha llegado la hora. Pero usted sí insiste en que Hufferman ya no va a ser el abogado del caso. Claro que sí. Yo no voy para atrás. ¿Y quién lo citó? Todavía no tenemos, ni yo mismo sé de qué se trata. ¿Usted no sabe? No. El fiscal de San Francisco de Macorilla viene o está aquí. ¿Cómo usted no quiere hablar con nosotros? ¿Cómo es lo que es lo más difícil? ¿Cómo 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 es lo más difícil? Pero eso es lo que yo digo, den un poquito de atención, porque nosotros siempre hemos sido muy amables con usted. ¿Se va a reunir y logra mucho tiempo con quién se va a reunir y quién es nombre?